Bueno, hay referees, Erick, que no saben cómo se deben de mover en el ring. Pues hay cursos, hay cursos, muy generales. Sí, pero no nos sorprende. Bueno, algunos tienen capacidades, otros no, ¿verdad? El referee tiene que estar siempre paralelo a los boxeadores. Claro. Cerca, pero sin estorbar. Sí, pues hay cursos, hay cursos. Yo creo que ya es de cada quien. Y te tienes que estar moviendo. Sí, sí, sí. A lo mejor andan ahuebonados a veces, ¿no? O no saben caminar. Así como el boxeador no sabe caminar, hay jueces, ¿no te ha tocado ver que se tropiezan? Claro, sí, sí. Bueno, yo les he querido ayudar. Ustedes han visto que yo he sido, que he querido ser medio tapar los hoyos, pero a veces sí están de la chingada. Son maletones. No, hay que ayudar, hay que ayudarles. Les ayudas más diciéndoles, ¿sabes qué compañero? Aquí la regasta. Claro. Señor Lalo Camarena, por favor, ¿algo que le quiera contar a la afición del boxeo mexicano? Bueno, que yo admiro el box mexicano, Eric. A mí me preguntan amigos, colegas, periodistas, oye Camarena, ¿qué te gusta narrar más? ¿El fút o el box? No, pues los dos, la verdad, me gustan los dos. Disfruto mucho narrar un partido de fútbol, del equipo que sea. Yo le voy a las chivas, aquí mi amigo le va al Atlas, yo respeto mucho al Atlas. Me enojé con las chivas porque cuando ganó el Atlas el campeonato se burlaron, en vez de felicitarlo con categoría, me encabroné, dije, eso no se hace, ya no jueguen a club de cuervos. Y yo respeto mucho al fútbol, al boxeo, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando narro el fútbol, sobre todo en los mundiales, pues México es participante, no es animador. ¿Cómo? Y cuando narro el boxeo, me siento como los brasileños o los alemanes en el fútbol, estoy con los chingones, con los campeones, con los que ganan, con los que obtienen títulos. Eso para mí es la gran diferencia y pienso que el boxeo mexicano tiene respeto, prestigio, hay una escuela que no debemos dejar morir, que tenemos que empeñarnos en que haya buenos entrenadores, exigir que haya buenos entrenadores, que haya buenos jueces, que haya buenos referis, que haya buenos médicos de ring para que las peleas se hagan de la manera más normal y sin accidentes, sin contratiempos. Y en la medida que hagamos eso, este deporte va a seguir creciendo. En México, algún día me dijo un amigo, somos muy buenos para los deportes donde hay sacrificio. La caminata, las pruebas de maratón y algunas excepciones en otros, pero el boxeo, la lucha libre. O sea, México es una potencia mundial. ¿Qué le digo a la gente? Que debemos sentirnos orgullosos del boxeo mexicano y que yo creo que hay una deuda con el boxeo mexicano. ¿Cómo te explicas que siendo potencia mundial, 169 campeones mundiales, no haya en México un museo del boxeo mexicano? Patrocinado por una empresa grande de trascendencia o tres o cuatro empresas... ¿No tenemos? No hay un museo del boxeo mexicano. Yo digo 169 campeones. Si Japón tuviera la mitad, te aseguro que tendrían su museo del boxeo japonés en Nagoya o en Tokio. Hay museos locales. Aquí en México no hay. Bueno, están los salones de la fama. Pero no hay un museo. Bueno, salón de la fama en México no hay. Bueno, hay salones de la fama municipales, estatales. Y ahí estamos cada quien en su estado, ¿no? O sea, no merece el boxeo mexicano un recinto como el que tiene el fútbol en Pachuca, ¿no? Claro. No me gustó cómo lo hicieron, pero... ¿Hace cuánto está el de Pachuca? El de Pachuca, pues, creo que van 12, 15 años ya de infusión. Realmente son nuevos, ¿no? Son nuevos, son nuevos. Ojalá que nos pongamos las pilas. Es un llamado para... Para las empresas, las empresas grandes de México, las empresas que han transmitido sus mensajes en las grandes funciones del boxeo, en las peleas de Chávez, del Terrible, de Barrera, de Márquez, de El Finito, de los grandes campeones. Esas empresas, hacer un museo que sea visita obligada, que lo pongan en Tijuana, que lo pongan en Ciudad de México, que lo pongan en Guadalajara, donde sea, lo merece el boxeo mexicano. Un llamado a todos mis compañeros boxeadores, exboxeadores, autoridades del deporte del boxeo, comisiones, organismos, en este caso el Consejo, podemos hablar de un lugar, un recinto para el boxeo. Pero en el caso del Consejo, sería injusto que el Consejo solo incluyera a los campeones de su organización. Por eso sería juez y parte. Sí, pero no, no, pero que ayuden todos. Yo digo que lo haga una empresa privada y va a ser exitoso, Eric, de verdad. O sea, yo te digo, hay gente, y lo vives tú en tus programas, cómo la gente reacciona. Si el museo estuviera en Tijuana, la gente que le guste el boxeo vendría a Tijuana y sería visita obligada a ir al museo, como cuando van a la Ciudad de México, van al Estadio Azteca. Esperemos que sí se pueda hacer. Ojalá, yo voy a sacar un libro, Eric. Un libro de boxeo, Monarca se llama, es un homenaje al boxeo mexicano. Tengo datos fantásticos. Me incluye ahí unas letritas, tres, para filtros. No, hombre, pero... No sea malo. La primera pelea de campeonato mundial entre mexicano contra mexicano, por ejemplo. Oiga, hay varias, ¿no? La primera, Olivares Castillo. Olivares Castillo. Salvador, perdón, Zárate, la de las Zetas. No, no fue de campeonato mundial. No, no, no. Fue a 10 rounds. Pero de las... No, no, acá hablo de campeonato mundial. Ah, pero campeonato mundial. Son 163 peleas de campeonato mundial, mexicano contra mexicano. La de Valdez contra el vaquero. Contra el vaquero. Incrementa la lista. La lista. Y mexicanos contra gringos. ¿Cómo nos ha ido contra los gringos? Nos van ganando ahorita. Porque nos van ganando, sí. Les llevamos ventaja. Sí, les llevamos ventaja. Pero de la pandemia para acá se nos volteó el marcador. Bueno, fue por el marcador. Fue por la... También está cerrada, ¿no? No, hombre, está de verdad. Fue por la pandemia. Va bien como una enciclopedia. Algo que le podamos decir a nuestros amigos y hermanos puertorriqueños, latinoamericanos, centroamericanos, que, bueno, y sudamericanos que nos ven a través de un round más. Que yo soy muy orgulloso del boxeo mexicano, pero respeto el boxeo de todos los países. Conozco la historia del boxeo de todos los países, ¿no? De Argentina. Sé quién fue Pascualito Pérez, Carlos Monzón. Los grandes, grandes campeones. Nicolino Loche, que ahora vi que lo critican, que no hubiera ganado. Era un peleadorazo defensivamente. Era extraordinario. Los nicas los conozco perfectamente. Fui a entrevistar muchas veces al gran Alexis Arguello. Tiene buenos peleadores. Te digo algo. Yo pienso que en este deporte no hay enemigos. Somos rivales de los nicas, de los gringos, de los boricuas, que los respeto mucho. Vi pelear de niño a Carlos Ortiz. Era un peleadorazo. Todos merecen mi respeto. Yo digo, no somos enemigos. Somos rivales y somos acérrimos rivales, pero nunca enemigos. Y mi respeto para toda esta gente que los sigue a ustedes. Ahí está, amigos. Pues les mandamos un saludo a todos ustedes. Espero les haya gustado esta plática que tuvimos con el señor Eduardo Lalo Camarena. Y ahorita me quedé pensando. Ya ve que dijo lo del terrible y eso. Ya no soy el terrible. Ya soy el uyuyuy. El uyuyuy. El uyuyuy. Así que... El salta pa' atrás. El salta pa' atrás. No, 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 no. No, no. No, ni madres. El uyuyuy nomás. No, no, no.